Es un elemento clásico, las dos ejemplares del renacimiento de la Casa de los Pesos de Castillejo y del Palacio de Orides. Era un renacimiento más clásico, más puro, y este ya empieza un poco a transformar los elementos clásicos. Por ejemplo, los sillares de la parte del vano de abajo de la puerta son almohadillados, se le da como un relieve, como en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, el frontón triangular que corona la puerta, está partido, se le mete el balcón dentro, y luego también, como típico de esta época, los personajes, en este caso, son dos soldados, y eso ya es característico del manierismo, como estos soldados, por ejemplo, aparte del propio elemento en sí.